Grabando Amo los guapos Despiértalo albore De otra mañana Cántalo ruiseñore En mi ventana Saludan con su canto Un nuevo día Hoy cantan los jilgueros Por bulería amor mío Me despiertan las flores Con su fragancia Y hasta los irasoles Tocan las palmas Ya se ha montado la fiesta En mi jardín Hoy otra vez mi vida Vuela a mí, amor mío Del quererte No poderte Y el poder No quererte Y el silencio Nos ha matado Mi amor Solo quiero decir Que te he querido Contigo fui feliz Cariño mío Y hoy tengo que seguir A sola en mi camino Solo quiero decir Que te he querido Contigo fui feliz Cariño mío Y hoy tengo que seguir A sola en mi camino Sentadita en la parada Espero el tranvía Que me lleve directa A mi nueva vía Se clausuran los ciclos Cierran etapas Hoy sobran los rencores La vía se escapa Amor mío Hoy no cantan los grillos Hacen poesía Hoy soy quien pone voz A su melodía Quiero cambiar el pasado Quiero cambiar el pasado Por un mañana Hoy cantan ruiseñores En mi ventana Amor mío El quererte Y no poderte Y el poder No quererte Y el silencio No ha matado a mi amor Solo quiero decir Que te he querido Contigo fui feliz Cariño mío Y hoy tengo que seguir A sola en mi camino Solo quiero decir Que te he querido Contigo fui feliz Cariño mío Y hoy tengo que seguir A sola en mi camino Te dejo una canción Para explicarte Se nos rompió el amor Es de marcharme Tú has sido lo mejor Que me ha pasado Amor mío